¿Qué tal? Mi nombre es Luis Alberto Arias. Actualmente me desempeño como vicepresidente del directorio del Banco Central de Reserva. Además, soy consultor en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. En la maestría de tributación de la Universidad de Lima tengo dos cursos a mi cargo. El curso de análisis económico de los impuestos y el curso de macroeconomía y política fiscal. Los cursos son para gente que quiere aprender economía, que quiere conocer los instrumentos básicos de la teoría económica, tanto de la microeconomía como de la macroeconomía. Para, a partir de esa visión, empezar a interpretar los impuestos con una visión ligeramente distinta a la que tienen los expertos en Derecho Tributario, los expertos en Contabilidad. Por eso es que en la maestría de la Universidad de Lima complementamos la visión económica con la visión contable, con la visión más jurídica. Eso lo hace una maestría completa, distinta en el mercado. Claro que sí. Podemos evaluar, por ejemplo, cuando tenemos que tomar una decisión de política económica o de política tributaria, qué es más interesante. Mover la tasa del impuesto a la renta, cambiar la tasa del IGB, elegir entre dos modalidades de impuesto selectivo al consumo, si es un impuesto específico o un impuesto al valor. Decidir si para reactivar la economía es mejor aumentar los gastos o bajar los impuestos. Entonces, este tipo de casos los vamos a ver en la maestría con quienes decidan venir a estudiar con nosotros.